Música 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 ¿Qué nos pasa? Vení, vení acá Vení acá Gracias Esperanza A ver, enfocámelo al señor Así podemos hacerle Ese, ese nos robó el buzo Omar Lo voy a hacer público ¿Qué feo ombligo que tenés? ¡No! ¡José María! La verdad es que estamos peleando Es feo el de gracia del peludo, eh Es lo que hay Aldo Andrés Albornoz de Hidier, Santa Fe ¡Ingeniero! ¡Ingeniero! ¡Saludos el día del amigo! A ver si te salgo de vuelta, ¿cómo era? Aldo Andrés Albornoz de Hidier, Santa Fe Feliz día del amigo para todos los que estamos acá Y para ustedes que son los mejores ¡Va! Un saludo para todos los amigos Y que sigan todos bien Martín Ramallo de Dejarme ser feliz de Santa Fe Saludo para toda la agrupación y feliz día del amigo Fabián de Arroyo Seco Saludo a todos los amigos nuevos Yanina de Morteros Córdoba Que vive aquí en Esperanza Saludo para mis amigos de Santa Fe Ah, de Rafaela no Bueno... Y de Rafaela y de Rafaela Y nuestros amigos correntinos que están de visita Hola Hola, soy Laureano acá de Esperanza Y saludos para todos los chicos que estamos reunidos Y los que vinieron a compartir acá el motoencuentro Y bueno, saludos para todos Y conmemoremos todo el día del amigo Conmemoremos Conmemoremos ¿Listo? ¿Terminó? Terminamos, terminamos Augusto de Corrientes Un feliz día del amigo para todos Soy del grupo Correcaminos Así somos los correntinos Mercedes Lourdes de Corrientes Un placer estar con esta gente Muy, muy divertida Y feliz día ¿Puedo decir algo? Sí ¡Coyente contra el corriente! ¡Que estamos con un enchufe! Susana de Rafaela Compartiendo el día del amigo con los chicos de Dejame ser feliz de Santa Fe Con gente de Esperanza Y con gente de Corrientes ¿Cómo estuvo esa gente? Espectacular Lo hice yo Soy Ricardo Ortiz De los Correcaminos de Corrientes Saludo a todos en el día del amigo A todos los presentes Y el más veterano de todos Bueno, buenas noches Saludo por el día del amigo Soy Laura de Corrientes Corrientes contra Corrientes Corrientes contra Corrientes Losan a seguir ¡Mala! ¡Ya está! ¡Mala! ¡Como un gato siamés! ¡Ey! 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 ¡Mediciísimo! ¡Mandá un saludo dale! ¡Sentate y mandalo un saludo dale! ¡Ya está prendido! ¡Ya está! ¡Hola! ¿Cómo te gusta la manzanita? No, no puedes ser tan puto así, va Se escucha todo, ¿eh? ¡Coyente contra cociente! Bueno, un saludo para todos Los amigos de los amigos de los otros Porque a mí nadie me quiere, pero bueno Que lo pasen Felizmente Tenemos una Una duda Y nunca la usamos Este es el nochero, ¿eh? Ya yo, está la televisión Bueno, yo soy de San Justo, Santa Fe, Argentina Feliz día para todos los amigos Estoy acá con toda la muchachada acá Vinimos en la dinosauria Tenemos las motos nuevas Allá hay una más grande Y lo estamos pasando lindo Típico de Yankee, aunque no me gustan los encuentros Yankee Pero es igual, porque tenemos frío y prendemos fuego en todos lados ¿En todas las esquinas? En todas las esquinas, mira Fuego, 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 fuego ¿Y asado o solamente fuego? No, hamburguesa a la plancha ¿Arriba el tapón la van a hacer? Y en cualquier lado Tenemos el calentadorcito, viste Pero Tenemos el calentadorcito Pero mirá que se está poniendo lindo Acá cuando se ponga rojo La tirás ahí arriba Hola, soy Jorge Pan Somos de Gobernador Crespo Provincia de Santa Fe Y estamos pasando un día El amigo es genial Muchas motos Mucha gente Está buenísimo esto Gracias muchachos Gracias